Ella es el sueño Siento decepcionarte es demasiado tarde ya Si intentas que lo olvide en el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que envenenó a esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente Que sin todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Me duele tanto a mí lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle por cada vez una estrella Nunca vas a lograr que su pasado sea una biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente No puedo olvidarla No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente El corazón no me miente Perdiste tu ilusión en quien no nació para amar Sembraste flores al infierno y nunca nacerá Quisiste echar el mar en una taza de café Y hay tras sus ojos una tempestad que no se ve Que te enloquece Que te enloquecerá He orado por no verla Por no enamorarme más Por no enamorarme más Pero cuando lo veo se me va la voluntad Comienzo desde cero Comienzo desde cero de nuevo a tenerle fe Y no me nace estar con otra Y no me alcanzan para borrarla de mi cabeza Es tanta tu tristeza que tu rostro desespera Y lo peor de todo es que me espero que me quieras Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente Pues en todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla La, 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 la La, 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 la